Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal Isabel's Reviews. Mi nombre es Isa y hoy os traigo un vídeo haul de productos de cosmética coreana. Soy embajadora de la firma YesStyle, que es una página web de productos coreanos, tanto de maquillaje como de cosmética. Ya habéis visto algún vídeo que os he traído con maquillaje coreano. Tengo un programa de afiliación con ellos y básicamente puedo pedir los productos que de tiempos a tiempos pido unos tantos productos para probar y ellos me dejan al criterio de hablar sobre ellos o no, o de os enseñar o lo que quer que sea. Simplemente es que yo dejo ahí mi opinión y entonces os quiero hablar de los que yo pedí, o sea, estos productos no los he probado, es un haul y os voy a enseñar que es que yo pedí y así ya sabéis lo que hay en esta web porque tiene muchísimas cosas y la verdad es que están muy bien. Esta página envía a España, podéis ver y tenéis aquí códigos abajo de si queréis utilizar y de los productos que os voy a enseñar y está bastante bien de precio y todo de cosmética coreana. Así que vais a ver ahí un montón de monadas que son maravillosas. Entonces os voy a enseñar qué cosas he pedido que están dentro de esta cajita que me han venido hace poco tiempo. En primer lugar, eso sí que he empezado a utilizar, he pedido esta BB Cream de Misha. Hace muchísimos años atrás este producto estaba en vogue, se utilizó muchísimo y me acuerdo de que cuando lo utilicé me ha gustado mucho, así que he vuelto a adquirirlo. Hoy lo levo puesto. Esto que es, es de la firma Misha, que es una firma muy conocida de cosmética coreana. Es una BB Cream con factor de protección de más de 42 PA, más, 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 más. O sea que ya sabéis que los coreanos tienen pues casi todo con protección solar, incluso en maquillaje, porque pues tiene mucho esa, esa, esa preocupación y yo también. Y esta es una BB Cream que tiene una cobertura, pues la verdad una cobertura media. Este es un tono un poco medio grisáceo, porque el tono, bueno, pues es igual para todos. Pero como veis es un tono que cuando aplica esa, define bastante el tono normal. O sea, queda uniforme. Yo en este momento solo tengo esta BB Cream, no tengo nada más en el rostro. Y para diario es lo que utilizo o si quiero salir, bueno, si no salgo en ese que utilizo, solo utilizo cremas hidratantes en casa. Pero si voy a salir o eso, ya no utilizo tantas veces bases, sino que pues más de tiro de BB Creams y base utilizo pues si voy a alguna cosa, o algún evento que ahora pues muy poco, la verdad, como están las cosas. Entonces, esto también tiene unas protecciones, o sea, tiene unos ingredientes que ayudan a aclarar a la piel o whitening, o sea, que hace con que la piel se quede más clarita, ayudando con las manchas. Y también tiene propiedades antiarrugas y por lo tanto, pues aclaradoras. Y es así este tubito que además me encanta porque es un tubo perfectamente normal que tiene pues eso. Ahí su dispensador que me parece fenomenal, así el apretáis y es un envase con un dispensador. Esta no es de las más baratas que hay, pero sí que tiene bastante cantidad. Esto trae 50 mililitros y os puedo decir que me encanta. Estoy súper enamorada. Cuando la aplicáis notáis como una crema hidratante, pero después al rato ya no veis ni brillos ni nada. De hecho, lo podéis ver ahí. Los únicos brillos que tengo son los que vais a ver de los iluminadores. Me gusta muchísimo. Creo que es una BB Cream que vale muchísimo la pena. Y si sois personas de utilizar BB Creams, yo pues esta me gusta volver a tenerla. Después pedí una cosa que os voy a enseñar aquí, perdón. Que bueno, pues por probar porque es esta cinta que muchos se han visto que se supuestamente se utiliza para hacer esto, ¿vale? Voy a hacer esta figurita aquí que se pone así, ¿vale? Y que ayuda a que esto mantenga pues como dice Diana del canal Diana XXL o XL, Yanina XL, perdón. Papada, como dice ella, papada hidratada, papada feliz. Así es, perdona Diana, no quería engañarme. Entonces, para ayudar a que esta zona se vea pues más que esto no va a peor. Entonces, ¿qué esto hace? Pues que la piel esté así más estirada. Ya sabéis que los coreanos, los japoneses, tienen mucha esta tendencia de utilizar muchos productos para estirar la piel. Que no deja de ser gimnástica facial y la verdad es que sujetar la piel ayuda a mantenerla pues en el sitio. La verdad es que está bien. El problema está es que esto aprieta, aprieta muchísimo porque esto está hecho para cabezas pequeñas. No es que tenga la cabeza grande pero tampoco lo veo así muy, muy, muy agradable. Además aprieta muchísimo a producto de, pues, producto con plástico o lo que sea. Y la verdad es que, bueno, pues la he pedido para probar pero no le veo mucho uso porque lo poco que tenía me empezó a doler la cabeza de tan apretado que está. A lo mejor es así pero ya os digo que funciona, funciona. Pero me aprieta muchísimo aquí, pues la parte de la garganta, no consigo casi respirar. Y bueno, con lo que ya tenemos este año esto, pues paso y sinceramente, pues no he visto que era muy práctico. Una cosa que pedí fue esta Smart Blender que aún hice que la saqué de aquí, así que la voy a abrir aquí con vosotros. Esta, bueno, pues, esta Smart Blender Cover son de las nuevas que ahora existen con un tipo de pelo diferente. Es de Innisfree, de la marca Innisfree. Por dentro de la propia web tenéis varios tipos de marcas. La pobre ven así un poquito acribillada porque he estado ahí, pues, con otros productos. Y es una esponjita, tipo, ves ahí, es como una Beauty Blender, tipo así, con la puntita. Y tenía esta parte cortada que yo quería, pues, para hacer esto, ¿vale? Para dar toquecitos con la parte, pues, más planita. Y la otra parte, pues, lo normal. Bueno, pues esto es de este material como tipo aterciopelado. Está muy bien, no la he probado, así que voy a darle una oportunidad porque ya os he comentado, ya sabéis que mi gato se ve las Beauty Blenders, pues, la verdad es que se las come, la juega con ellas y he perdido unas tantas. Así que reponiendo material. He pedido también este producto que es un serum, ¿vale? Tenéis muchísimos, pero muchísimos, serums de vitamina C en la página de productos coreanos, de hecho, de varias vitaminas. Este es un serum de pura vitamina C, ¿vale? Tiene vitamina C, más ácido hialurónico, es utilizado con ingredientes a base de plantas, tiene adenosine, más estrato de ginseng rojo, que es clareador, firmante y replenishing, que es, bueno, pues, que es un serum puro de vitamina C que se torna efectivo con sus ingredientes y que la vitamina C en adenosine ayuda a mejorar el tono de la piel. Bueno, ya sabes que soy una fan de vitamina C, que la utilizo en todo lo que sean serums y otras cosas. Sí que es verdad que esto tiene unas cantidades, por los ingredientes que tengo aquí, bastante buenas de productos, de principios activos, así que me parece interesante. Y bueno, los envases siempre maravillosos. Este dice, no testado en animales, esto está todo hecho en Corea, esto no es testado en animales, ¿vale? Aquí lo tiene. Y es básicamente este envase de serum, pero tenéis varios. Está claramente en un envase oscuro, porque ya sabéis que la vitamina C es reactiva a la luz. Y, bueno, pues, tiene ahí un líquido dentro. Y pareciendo que no, esto es de plástico, pero ahí lo tenéis. Y viene con su dispensador, ¿vale? Que esto también, pues, me parece bastante interesante. No fue propiamente muy caro, ya os digo que dejaré ahí abajo los productos. Y ya os contaré, así que seguirme, ya os contaré qué tal me ha ido y si está bien o si no está bien. De aquí a algunas semanas os hablaré sobre él en Instagram o algo así. Ya os lo contaré en productos terminados. Y todos los últimos productos que he comprado son todos para el cabello. Ya sabéis que he hecho vídeos sobre cabello, de cómo es mi tratamiento. Entonces, mira, he comprado este tónico, que es un tónico fortificante específico para la caída del cabello de Toso Want. Y, bueno, pues, es eso. Dice Air Tonic y está lleno de nutrientes que fortifican el cabello. Trae 120 mililitros y, por lo tanto, como ya os he dicho en el vídeo que hice específico de cabello, que ya sabéis que tiene condición de alopecia androgenética, es que básicamente ahora en esta época de primavera es importante empezar con los tratamientos de anticaída del cabello. Así que he utilizado este tónico a ver qué tal me va y se ayuda a que el cabello no caiga tanto como es normal en esta época. Y también he pedido otro tratamiento para otras ampollas también para el cabello, que son Ide Enriched Air Ampollas. Estas son 10 ampollas de 13 mililitros y son como una especie de vitaminas, que también os he hablado de vitaminas para el cabello, ¿vale? Que utilizo para el cabello, normalmente las pongo en la peluquería, pero siempre intento poner vitaminas en el cabello para ayudar a la fibra capilar. Y he comprado estas de cosmética coreana, que son este envase de 10, mira, Nilo ha abierto, así que lo voy a abrir aquí para que las podáis ver conmigo, porque mira, está completamente sellado. Ya os digo que la caja me llegó y no he querido abrir ningún producto para abrir aquí con vosotras y haceros el video haul, pero vamos, estos todos son productos que quiero probar y quiero ver si funcionan, porque bueno, ya sabéis que la cosmética coreana tiene cosas muy buenas y yo quiero dar una oportunidad. Aprovechar también que tenéis descuento con mi código, ¿vale? Y bueno, pues lo tenéis ahí, son 10 ampollas de 13 mililitros cada una de laboratorio Lador Eco Profesional y viene así, como así, ¿vale? En estos envases. Imagino que esto dé para más de una vez. También están hechas en Corea y esto que es, es básicamente Special Air Clinic Water. Es como una agua para ayudar a rellenar el cabello, o sea, para que el cabello se vea, pues, más relleno. Ya sabéis que las coreanas también tienen un pelo, pues, buenísimo, maravilloso. Entonces, ¿qué es que esto trae? Trae los siguientes ingredientes. Queratina, proteína de queratina, ceramida, queratina y PP, que será otro tipo de queratina, colágeno PPT, silk amino nourishes to keep your hair healthy. O sea, productos sedosos que hay o ingredientes que ayudan, pues, a mantener el cabello sedoso y bonito. Básicamente son ampollas de queratina y de colágeno para ayudar a la fibra capilar. Y esto, bueno, pues, aplica por todo el cabello, se lo deja y ya está. Después podéis guardarlas. Son 10, así que las voy a utilizar 10 días seguidos. Intentaré utilizarlos, pues, toda la noche. Y después de eso empezaré con el otro tratamiento a ver qué tal se me va. Y, bueno, pues, ya podéis ver aquí una opción de vitaminas. Y, por último, he pedido este kit. Bueno, que no vais a ver ahí nada. Este kit, ¿vale? Que es un kit de iniciante que trae cuatro productos. O sea, el paso uno, dos, tres y cuatro. Y es como, básicamente, tenés estos productos individuales en tamaño grande. Yo he querido utilizar este producto como para probar estos cuatro pasos seguidos. ¿Qué esto es? Es un tratamiento de ácidos, ¿vale? Los ácidos que sirven para esfoliar la piel. Entonces, es un tratamiento de AHA, BHA y PHA. Es un tratamiento de 30 días. Miracle Stark. O sea, tratamiento milagro de 30 días para la piel. Este viene con los dos invases suficientes para hacer ese tratamiento que se tiene que utilizar durante 30 días como para esfoliar la piel y para poder, básicamente, tener una piel bonita. Imagino que al ser un tratamiento de ácido, a lo mejor, pues, no voy a poder utilizarlo en la vitamina C ni otras cosas. Pero ya lo veré y lo haré, pues, 30 días este tratamiento solo con hidratante y después utilizaré otros productos que ya sabéis que no me gusta mezclar ni vitamina C ni retinoles con ácidos ni hablar. Entonces, ayuda a desobstruir los poros de la piel, a hidratar, ayuda a proteger la barrera cotánea y a calmar. Eso es lo que dice aquí. Esto viene todo sellado con unos sellos de estos que son tipo holográficos, pues, para que el producto se sepa que no está violado, que está bastante bien. O sea, todo selladito. Ya sabéis que todos estos productos están hechos en Corea. Y aquí os voy a enseñar, entonces, bueno, ya lo he abierto. Esto todo está en coreano, entonces no puedo ver muy bien, pero hay aquí información en inglés. Entonces, dices, colocará tu piel sin problemas a la hora de dormir. Entonces, tiene el paso uno que es para retirar toda la porquería de los poros, digamos así, que es a Miracle Cleansing Bar. O sea, saca un jabón para ayudar a limpiar todos los poros. Después tiene un tónico y después tiene un serum y una crema, ¿vale? Dice que es una fórmula, está formulado con cerca de 20 ingredientes, está testado dermatológicamente y contiene estratos naturales. Es de Sam by M.I. Os dejaré los productos todos abajo en la caja, ya sabéis. Sam by M.I. Y tiene, dice, Real Tea 3. O sea, tiene realmente té verde y centella asiática. Bueno, entonces, el kit que sirve para 30 días, tiene aquí dentro, pues, un explicador, bueno, perdón, una, tiene aquí por ejemplo esto para explicar todas las cositas. Y el kit viene así como así, ¿vale? Aquí es donde tenéis, pues, los productos. Entonces, ¿qué es esto? Esto aquí es una barrita de jabón, ¿vale? Que para limpiar, para lavar el rostro. Esto es el tónico. Esto es el serum. Y esto es la crema, ¿vale? Entonces, es supuesto utilizar este, esta fórmula por la noche durante 30 días. ¿Qué ayuda esto? Hacer una limpieza profunda de la piel. Otra cosa que me gusta hacer, cara a primavera. ¿Por qué? Porque ahora, pues, después del invierno, de todo lo que hemos acumulado y etc, etc. Pues, para tener una piel limpia, para ahora, pues, cara al verano, para que el sol venga mejor, para que todo vuelva a penetrar mejor en la piel, todo lo que ponemos. Es importante tener una buena limpieza de piel. Entonces, estos 30 días, dice, que ayuda a que la piel se vea mejor, se vea limpia. A lo mejor es un tratamiento bueno para quien tiene problemas de acné. Imagino que sí. Yo lo voy a probar, a ver si no es muy agresivo, porque mi piel tiene tendencia a ser seca. Pero veo, pues, los poros aquí obstruidos. Aquí hay alguna zona, pues, que se me acumula más suciedad. Entonces, quiero ver si esto me ayuda a esfoliar la piel y qué tal se va a ver, si es muy agresivo, qué tal se va a ver si la piel mejora durante 6-30 días, utilizando por la noche este tratamiento. Y nada, estos fueron los productos que he adquirido. Ya sabéis que os daré información sobre ellos. Son todos de cosmética coreana, de la página YesStyle, que es la página que trae, pues, estos productos. Abajo en la caja de información dejaré descrito cada uno de estos productos, pues, si queréis efectivamente comprarlos o echar un vistazo. Y ya os diré cosas. Seguidme por redes sociales, por Instagram específicamente, que es donde nuevamente coloco más cosas. Y prometo estar aquí más a menudo, que siempre lo digo esto, pero ya sabéis que yo vengo cuando puedo y cuando tengo tiempo. Y tengo muchas cosas que aún os tengo que enseñar, así que intentaré traeros lo máximo de vídeos que pueda. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta el día os deseo, como siempre, muchísima belleza y muchísima, muchísima salud. Gracias.